La gente está guarachando, caballero en la mitad Gracias en la Habana, me debemos ir a barrio En tu barriga, venenos, que nos siguen en el centro Nos siguen a la vida y en el otro, te llevo por fe A maneros, hoy en el centro, ponemos hijos así, así Gracias en la Habana, soy caballero En tu barriga, venenos, que nos siguen en el centro Nos siguen estrenando, pasándonos a su voz Y cuando salga la clave, te mandira el corazón Te ríos, te ríos, te ríos A maneros, a maneros, a maneros, que nos siguen en el centro En tu barriga, venenos, que nos siguen en el centro En tu barriga, venenos, que nos siguen en el centro En tu barriga, venenos, que nos siguen en el centro Y cuando salgo a cues, vanenos, que nos siguen en el centro Y cuando salgo a cues, de a eigo, venenos, que nos siguen en el centro en su patio y te daré reto en el ruido y conmigo la gente agarra son los abandamientos de su maría de lejos y los índices de esto y la cruzada que te pega la tumba de corazón ven los abrazos del rijo ahora vengo con su futuro en su patio soy abandero es un abandamiento y los índices de esto pa' que me sepa pa' que me sepa que me sepa con la luz afuera hoy de día cada uno sigue soy abandero hoy de sepa la gente agarra soy abandero es un abandamiento y los índices de esto abandamía hasta la vallanita de lo reto pa' buscarlo que veré hoy de día para que toda la retacada está bien la John Que la banda, que la banda, que la banda, soñaba negro, que la bandera, soñaba negro, que la compañía me too, y nos dejería cerro. Hay algo sin que ok, una de las barroquedosas, que cuando vea tu casa, oye esa renova, se pasa bailando, que la banda, soñaba negro, que la banda, soñaba negro, que la compañía me too, y nos dejería cerro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!